TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. Sí, es correcto, a partir del día sábado, el día domingo, este fin de semana ya estaremos ahí disfrutando de esta festividad de uno de los pueblos más importantes que es Chiltepec, en honor a la Virgen de Belén. Y por supuesto ahí estaremos con la gente, invitar a toda la ciudadanía que nos escucha, a toda la gente que nos ve, que visiten Chiltepec, es un pueblo muy bonito, muy tranquilo, la feria se pone en grande, la verdad es que se pone muy bien, hay espectáculos artísticos, culturales, gastronómico, hay buena gastronomía, en fin, es una feria para disfrutarse que casi dura los ocho días, prácticamente toda la semana. Hay eventos de paga, hay eventos también gratuitos, el día lunes es un evento gratuito que ellos hacen para toda la gente que quiera ir, hay mucha diversión y habrá mucha diversión en Chiltepec. En la feria de Chiltepec están todos cordialmente invitados, la mayordomía la verdad es que ha estado muy en contacto con nosotros, vamos a tener ahí buenos apoyos de seguridad pública, tanto municipal como estatal, estará muy cuidada la zona para beneficio de todos quienes asistan. Los invito a que vayan a la feria Chiltepec 2017. Enhorabuena y un gran año para todos quienes nos ven en este importante medio. Felicidades.